La Nación cuenta con un equipo comercial multiplataforma organizado por mercados y agencias que desarrolla soluciones de comunicación para digital, TV, Content Lab, redes sociales, eventos, print y Club La Nación. Este año, el equipo de La Nación se ha enfocado en conectar a las marcas con sus audiencias en contextos seguros, confiables y de calidad a través de una propuesta de valor dinámica que se adapta a la realidad de cada mercado. Durante este tiempo, dimos un nuevo paso al generar una alianza con la empresa sueca Sim10 que nos permite optimizar el rendimiento de la creatividad y la experiencia del usuario en todas las plataformas digitales utilizando la tecnología de streaming adaptativo. En su décimo año, Content Lab se sigue superando continuamente. En 2022, hemos aumentado en un 50% la cantidad de marcas que participan respecto al año anterior generando más de mil contenidos relevantes y de calidad. Desarrollamos contenidos originales para cada plataforma en las cuales la idea, el guión, la producción y la edición son totalmente distintos entre sí. Los más de 30 eventos de La Nación han sumado una propuesta de calidad a su ecosistema permitiendo a las marcas conectar con las audiencias influyentes generando valor a través de contenidos diferenciales y la amplificación multiplataforma. En TV, Nuestra Señal La Nación Más se consolidó como el canal de noticias más visto del Prime Time y creció ampliamente en todos los targets comerciales posicionándose entre las tres primeras señales de noticias. El crecimiento de La Nación Más nos permite desarrollar alternativas de comunicación relevantes para que las marcas alcancen a sus diferentes targets de acuerdo con su necesidad de comunicación.